Con la entrega de reconocimientos por años de servicio y honor al mérito, el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, celebró el vigésimo aniversario del Instituto Autónomo Policía Municipal de Baruta. Sí, efectivamente, hoy estamos cumpliendo 20 años como institución policial municipal, una de las mejores policías del país, una de las más profesionalizadas como policía preventiva, mejor equipadas con un personal eficiente al servicio de los baruteños, que hoy lleva arriba a los 20 años de esta institución. Los uniformados expresaron su gratitud y compromiso con la institución. Reconocimiento al esfuerzo que tú haces día a día, siempre son bienvenidos. Aquí en la policía de Baruta siempre se acostumbran a reconocer el esfuerzo, el sacrificio, tu trabajo con la ética, con el profesionalismo que lo hace día a día por la comunidad. A eso nos debemos y creo que hoy están haciendo honor a eso. Cada día más convencido de lo que debo hacer y seguir entregando parte de mi vida a este arduo trabajo. Realmente uno siente una satisfacción ya que se le reconoce a uno el tiempo aquí en la institución, los logros que se han conseguido y así mismo reconocen la antigüedad. Finalmente Blayt señaló que Polibaruta es un órgano de seguridad que solo obedece a los intereses de los habitantes del municipio y no a ningún grupo o parcialidad política por lo cual los baruteños deben sentirse honrados. ¡Cumpleaños feliz! Baruta avanza contigo Baruta avanza contigo